¿Qué es la coordinación de Parques Nacionales? ¿Qué es la coordinación de Parques Nacionales? Las vamos a ir leyendo y ya las voy a ir respondiendo en el momento. Si quieren también preséntense cuando hacen las preguntas, digan su nombre, apellido, de qué institución vienen o en qué zona del país se encuentran, como para ubicarnos un poquito. Y bueno, sin más, les presento a Isabel. Isabel Gómez Villafañe es licenciada en ciencias biológicas con orientación en ecología y es doctorada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador independiente del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, siendo su lugar de trabajo el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales de la UAM. Se especializa en la ecología de rodedores que se asocian a la transmisión de zoonosis, particularmente el síndrome pulmonar por antivirus y en la evaluación del uso de hábitat de la fauna en general. Más específicamente con lo que tiene que ver el trabajo acá con parques nacionales, trabaja con nosotros hace 14 años, desde el 2006, donde dirigió dentro de ese marco siete tesis de licenciatura en ciencias biológicas y cuatro tesis de doctorado. Actualmente está llevando a cabo dos proyectos en parques nacionales, el estudio de uso de hábitat e infección por antivirus de rodedores que habitan en áreas protegidas y uso de la fauna silvestre y nativa en ambientes sometidos a quemas prescriptas en el parque nacional. Bueno, sin mal, nos dejo con Isabel. Muchas gracias a todos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar en este ciclo de charlas de parques. ¿Se escucha bien? A ver si alguno me contesta. Sí, se te escucha bien. Ah, buenísimo. No, por ahí que se me congeló la imagen de Ana y pensé que se había trabado internet. Bueno, entonces les voy a empezar a compartir la presentación. Como dijo Ana, después al final volvemos a estar todos juntos y respondo las preguntas. A ver. A ver, compartir. A ver, un segundo, ¿no? Esto venía bien cuando practicábamos allá. Compartir escritorio, me dice, en vez de compartir pantalla, ¿es lo mismo? Sí, los tres puntitos del medio, digo, el cuadrado, sí, tenés compartido escritorio, sí. Sería eso, entonces. A ver, lo tengo abierto, vuelvo acá. Compartir escritorio. A ver, díganme si llegan a ver entonces la primera diapositiva. ¿La ven bien? Sí, perfecto. La vemos bárbara. Yo puse a compartir toda la computadora. Vamos a ver. Lo que sí hice, te pido el cartelito blanco que te aparece. Sí, sí. Si puedes poner, ocultar. Bueno. Gracias. Bueno, entonces, la charla que les voy a dar hoy, se llama Enfermedad Zoonótica en Regente, sí, es antivirus en el centro y noreste de Argentina. Bueno, este es el lugar donde trabajo, que ya lo contó Ana. Para empezar, me gustaría como explicar un poco las palabras del título, ¿no? Porque nombramos varias cosas que pueden ser, que no sean conceptos corrientes para todos los que están escuchando. Entonces, hablamos del concepto de zoonopsis, que son las enfermedades transmitidas de los animales al hombre. Es una enfermedad endémica. Esto que significa que se encuentra instalada en una determinada zona y que por diferentes factores, digamos, se queda naturalizada por largos periodos de tiempo. Y es una enfermedad emergente. Esto que significa que es de aparición reciente en una población o que existió anteriormente, pero de golpe aumentan los casos, y su incidencia y su alcance geográfico. Ustedes a lo largo de la charla van a ver que yo les voy a hablar sobre antivirus, pero mentalmente me pueden ir haciendo todo el paralelo con la enfermedad que ahora estamos todos sufriendo, que es el tema del coronavirus, ¿no? Ya que el coronavirus también es una zoonopsis, también es una enfermedad emergente, y por ahora endémica, no sé si la podemos considerar, ya que justamente cuando empezó esta enfermedad estaba importada de otros países, no era que se desarrollaba directamente en el país. A partir de que se empiezan a hacer contagios de persona a persona dentro de Argentina, ahí empiezan a evaluarse si se la puede considerar endémica o no. Pero van a ver muchas similitudes de estas dos enfermedades, justamente porque las dos son transmitidas por virus. Entonces van a ver que se tienen ya familiarizado con tanta teleinformación, muchas de las cosas que les cuento acá. Entonces como primero en el paso les quiero presentar el antivirus, que a partir de un par de meses o no sé, un año, se lo empezó a nombrar otro antivirus, se iban cambiando como los nombres, siempre se van actualizando, se iban mejorando, se depende de ciertos descubrimientos, pero bueno, a lo largo de la presentación, para hacerlo más fácil, quizás lo voy a seguir llamando antivirus, ¿sí? Lo que les quiero contar, ven mi mouse, mi puntero. ¿Cuándo lo muevo? No, por ahora no lo vemos. Está frenado sobre el título. Ah, está bien. No, bueno, pensé que había un puntero, si siempre uso un puntero como para ir señalando, pero no hay problema. Sí, pero ahí se ve, se mueve lento, pero se ve. Ah, bueno. Bueno, por lo menos voy a irnos cerca de lo que quiero señalar. Bueno, entonces acá lo que les presento es al virus, ¿sí? Lo que quiero señalarles sobre todo es que está compuesta por una capa externa lipídica, o sea, como de grasa, y esto es la característica principal por la que después les voy a dar las medidas, digamos, de prevención, y los detergentes y las diluciones de lavandina lo que hacen es disolver esta capa lipídica que tiene y por eso inactiva al virus. Entonces, como para entiendan por qué se usa tanto la tarjeta y lavandina para desinfectar. Los principales reservorios de esta enfermedad, o sea, los principales que llevan el virus y lo mantienen en la naturaleza son los roedores. Les voy a contar un poco qué pasa en el mundo y qué pasa acá en nuestro continente, en Argentina. Existen dos tipos de síndrome por antivirus. Uno es el pulmonar, el otro es el renal por antivirus. El renal se concentra, se desarrolla en Europa y Asia, y es transmitida por las ratas, y las ratas que son las más grandes, las que se ven en la ciudad, en los cables, las que dicen que a veces tienen como tamaño de gato, son la rata aparta y la rata negra. En cambio, el síndrome pulmonar por antivirus se desarrolla solo en América, en los otros continentes no, y está transmitida por los roedores nativos de este continente, de América, que son roedores más chiquititos, y en general tienen una cola mucho más fuerte al cuerpo. Después, si quieren, me pueden preguntar un poco las características de eso. Pero, lo que les quería contar sobre todo de esto, es que está transmitido entonces por roedores nativos. Acá, en Argentina, o en América en general, también están las ratas, que vienen de Europa y Asia. Son ratas, o sea, roedores exóticos, que no eran propios del continente. Pero, hasta ahora, por más que se han encontrado algunas ratas que tienen este virus que produce el síndrome renal, no se han registrado muchos casos de esta enfermedad en los humanos, ¿sí? Salvo algunos casos en Brasil. Entonces, bueno, teniendo esto claro, quería contarles un poco de la enfermedad en general. Si les voy a contar sobre el antivirus en general, después les voy a contar un poco cuál fue nuestro desarrollo, algunos resultados que estuvimos obteniendo a lo largo de estos años, y, por último, les voy a dar unas medidas de prevención. ¿Cómo se transmite el virus? Bueno, a diferencia de otros virus que son parientes, el antivirus que se transmite a través de insectos, así que se necesita un insecto en el medio, y para poder transmitirlo, esto se mantiene directamente por la infección crónica en roedores. O sea, entre los roedores, se lo transmiten a partir de la saliva, de la orina, de las heces. Y entonces, entre los roedores, se lo transmiten cuando se muerden o cuando conviven en el mismo ambiente, porque dejan el virus sin la vegetación en el ambiente y se van contestando unos a otros. Pero, ¿qué pasa? Los roedores, el juego evolucionario hace mucho tiempo con este virus, o sea que siempre está este virus, ¿sí? En la población de roedores, y por lo que se ve hasta ahora, no les trae muchos perjuicios, ¿sí? O sea que no se enferman, digamos, no tienen un perjuicio por tener el virus. En cambio, los humanos se infectan por contacto con orina, también saliva y heces de roedores infectados, ¿no? Principalmente por vía de aerosoles. ¿Esto qué significa? Que el hombre puede respirarse polvillos o el aire que tiene estos virus, ¿sí? Entonces entran por las mucosas, por la nariz, por la boca, por los ojos, y se puede enfermar. Entonces, ¿cuál es el problema de esta transmisión? Que en realidad a veces estamos en un ambiente contaminado, ¿sí? Pero no vemos a los roedores, el roedor no nos mordió, e igual nos podemos contagiar. Entonces a veces hay que ver las señales, de que a ver si tuvo algunos roedores. Vemos caca, vemos algo mordido, si estuvimos en un lugar que tenía algún signo de que pasaron roedores. Este es el principal problema de la enfermedad, porque hay otra que, no sé, el mosquito pica, la víbora muerde. Si en este caso puede ser que no veamos ningún signo así tan llamativo, y solo por respirar aire, que tenga mucha concentración del virus, ¿sí? Uno se puede enfermar. Y lo que también se vio, es que hay transmisión interhumana, ¿sí? Que se escribió en dos brotes, en el sur de Argentina, si todos conocen el gran caso de Puyén, hace poco, antes también en el Bolsón, y también se pudo corroborar una transmisión interhumana en Buenos Aires. Igual, a pesar del caso de Puyén, se sigue considerando como que es la forma menos frecuente, es decir, la más frecuente, es por estar en contacto con heces o con ambientes contaminados. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Como toda la virosis, acá yo creo que también tienen que hacer el paralelo, por eso con el coronavirus, puede ser desde una infección inaparente, ¿sí? Hasta llegar a una manifestación más grave, que es justamente el síndrome pulmonar por antivirus. ¿Esto de qué depende? Bueno, de la carga viral que viene en el ambiente, de las defensas, de cómo uno está físicamente para enfrentar esos virus. Y lo que vamos a ver, ahora les voy a contar en un ratito, también es la variante de antivirus, porque hay en la Argentina distintas variantes, y me imagino, digamos, está como corroborado del todo, pero hay algunas que son más infectivas que la otra. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, es fiebre inmune alta, dolor de cabeza y del cuerpo, acompañada algunas veces por síntomas gastrointestinales. Pero lo que es importante, no hay secreciones nasales, sino hay mocos. ¿Sí? Es como una gripe, pero sin mocos, dolor fuerte del cuerpo. Después empiezan a tener problemas respiratorios, y bueno, en algunos casos más graves, entonces, empieza con el edema pulmonar agudo, shock, y en un porcentaje la muerte. Entonces, los médicos, ¿cómo pueden confirmar si hay síndrome pulmonar por antivirus? Con un simple análisis de sangre, si viendo si uno tiene anticuerpos contra este virus, que es lo mismo que se está haciendo ahora con el coronavirus, con ese test que se está probando. También, en estados más avanzados, puede ser con radiología de tolas, donde se ve que hay problemas pulmonares, y siempre hay presencia de tos, sí, o alteraciones en los análisis del laboratorio. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sí, el problema de esto es que no existen vacunas, como muchas virosis, sí, es difícil generar una vacuna, porque el virus muta, quizás de forma muy veloz, sí, como la vacuna de la gripe, es decir, la vacuna se tenía que actualizar todos los años, porque el virus de la gripe va cambiando un poco. Entonces, hasta el momento, no existen vacunas, aunque sé que se está tratando de, de desarrollar alguna de ellas, y entonces, el principal tratamiento es una medida de sostén. ¿Qué significa esto? Que el paciente se lo acompaña, se lo interna, se lo acompaña, para que pueda pasar solo su enfermedad. Se le van estabilizando, ¿sí?, ciertos valores del cuerpo, los líquidos, digamos, para que pueda pasar la enfermedad y poder ganar, entonces, al virus. Entonces, el éxito del tratamiento depende justamente de la rapidez del diagnóstico. Cuando antes sepamos que es una de las posibles enfermedades, de esos síntomas que se pueden ser debido al antivirus, más temprano se empieza a hacer esta medida de sostén y más probable que el paciente pueda superar esta enfermedad. Lo que es importante es que la letalidad disminuyó, antes era del 60%, ¿sí?, en los primeros años, en el año 97, y ahora disminuyó, los últimos años son 30%, puede ser que ahora un poquito menos. ¿Y esto a qué se debe? A que se conoce la enfermedad. Uno tiene que avisar si tiene algunos síntomas, si se estuvo en contacto con los rodeadores en un ambiente contaminado, cuando va al hospital o al médico al que tiene que contar cómo fue la situación. Entonces, cuando uno empieza a pensar la posibilidad de esta enfermedad, entonces, con el análisis de sangre se puede confirmar y se empieza a hacer esta terapia de sostén. A veces, bueno, se hace la terapia igual antes de tener el resultado del análisis de sangre, ¿no? Fíjense en los distintos porcentajes, la letalidad, acá es de 60%, ahora el 30%. De nuevo, si quieren, hagan el paralelo del coronavirus. Yo el paralelo porque hay cosas que tienen en común y lo tienen quizás presente. Coronavirus, no sé, es el 4%, bueno, depende del país. Vean que la mortalidad es mucho más baja que con antivirus. El tema es que la forma de contagio es peor en el sentido que sí es interhumana y parece que el contagio es muy veloz, ¿no? Que es muy frecuente. Esa es la gran diferencia. El antivirus que se hace estar concentrado en ciertas zonas. Bueno, para hacer un poquito de historia, aunque no es tan histórico, el primer caso confirmado de antivirus en Estados Unidos fue en el año 1993. Como ven, no sé, no es hace tanto tiempo. Es una enfermedad para mí bastante apreciente, ¿no? Esto no significa que no había casos de antivirus antes porque se vieron algunos registros médicos de gente que tenía síntomas y se parecía mucho al síndrome pulmonar por antivirus. El primer caso confirmado en Argentina fue en el año en 1925. Como ven, dos años después del primer caso de Estados Unidos. O sea, acá se inició todo el conocimiento. Allá del año siguiente, en el año 96, fue el primer caso confirmado de transmisión persona a persona en el sur de Argentina. En el 98 se confirmó la transmisión de persona a persona en Buenos Aires. La transmisión persona a persona es muy difícil de probar, por eso es que hay contados casos, igual que el de Tuchén, porque a veces es difícil distinguir si el contagio fue transmisión persona a persona o es que era una familia, por ejemplo, que estaba viviendo en la misma casa y todos respiraron ese mismo aire contaminado o esos mismos aerosoles contaminados con el virus. Entonces, solamente en este evento se pudo confirmar que la transmisión había sido persona a persona porque no era gente que vivía en el mismo lugar. Entonces, desde el primer caso confirmado en el sur de Argentina. Hasta la actualidad hubo más de 1800 casos de antivirus. En el laboratorio de ecología de poblaciones que es un lugar de trabajo se empezó a hacer el estudio del reservorio en el año 99 liderado por la doctora María Bush y a partir del 2007 que hubo un caso de antivirus en el Parque Nacional bueno, puedo decirlo en el Palmar que Aristóbulo Maranta convocó al laboratorio para que podamos hacer estudios digamos en el parque y ver qué estaba pasando con los verdores ahí, ¿no? Así que agradezco a Aristóbulo que nos convocó digamos pensó en nosotros para hacer ese estudio. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación en la Argentina? También para ponerse un poco en contexto, en la Argentina habitan 111 especies de verdores submonotinos nativos que son los que pueden transmitir digamos la clasificación en la que están los posibles reservorios de antivirus pero si pensamos en este tipo de ratones nativos 611 solo 6 de ellos son reservorios de antivirus ¿sí? El resto no es como para que vayan teniendo un contexto y a su vez de esas 6 especies que son reservorios de antivirus no todos los individuos de esa especie tienen el virus en general ronden un 5 en un 10% si es de la población ¿se entiende? Entonces 6 de 111 especies y a su vez el 5 o el 10% de los individuos de esa especie cuando lo pensamos así entonces es un número bajo ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esas 6 especies cuando vemos en el mapa de la izquierda en la zona en la que habitan vemos que ocupa bastante zonas de Argentina ¿no? Ahí no se nos en blanco donde entonces no hay reservorios de antivirus pero en la mayoría sí el tema es que igual tampoco en toda la distribución hay casos humanos de antivirus acá están numeradas entonces las especies ¿sí? que son reservorios y entonces a partir de ahí de los casos humanos que se declaran que es declaración obligatoria podemos ver que entonces podemos delimitar 4 zonas en Argentina con casos tenemos la zona del norte que es la que reporta mayor número de casos y por más que uno siempre piensa en la Patagonia en Bariloche en el Bolsón como que ese es el lugar peligroso para antivirus en Salta y Jujuy es donde se reporta mayor número de casos después sigue Buenos Aires Entre Ríos recién en tercer lugar está en sur de Argentina y la cuarta región también en orden de casos es Misiones así que la provincia que empezó a reportar casos hace menos tiempo igual bueno hay que hacer estudios para ver si quizás no la tenían presente como posible enfermedad bueno entonces nosotros con nuestro grupo de trabajo empezamos a hacernos ciertas preguntas por ejemplo ¿cuáles son los reservorios? o sea ¿cuáles son los ratones que pueden transmitir el virus? ¿dónde están? ¿en qué ambientes? ¿en qué tipo de ambientes? ¿no? ¿en las ciudades? ¿en los campos? ¿dónde hay vegetación? ¿son abundantes? hay muy pocos porque eso está relacionado con el riesgo ¿cuántos se mueven? ¿se mueven muchos? ¿se mueven pocos? eso también para saber si tiene el virus si lo puede expresar ¿un metro? ¿dos metros? ¿una cuadra? ¿sí? ¿y cuáles son los genotipos que los infectan a estos ratones? porque como les dije antes en Argentina por más que hablemos de antivirus hay distintas variantes ¿sí? de este virus y hay algunas de ellas que hasta ahora no se han relacionado con la enfermedad en el hombre ¿sí? no se sabe bien por qué porque no son tan distintos ¿sí? pero hay distintas variantes y cada variante se relaciona con una especie de ratón en particular ¿no? esto más que nada este mapa es para mostrarles acá en la parte de América del Sur las distintas variantes ¿sí? de antivirus que están presentes pero como un paneo general entonces yendo concretamente a nuestro trabajo ¿sí? para poder estudiar a los ratones les quería mostrar un poco cómo tenemos que estar vestidos para que ellos también entienden esta forma de protección que el contagio es vía aerosoles o sea vía del aire que no lo puede respirar entonces nos ponemos trajes de Tyvex para protegernos guantes y una máscara con filtros estos rosas son los filtros los cuales no dejan pasar a partículas pequeñas como los virus ¿no? y en la foto de acá a la derecha abajo está en primer plano digamos una de las trampas que usamos para capturar a los roedores vivos entonces después cuando caen los sacamos miramos la especie los medimos los pesamos les sacamos una muestra de sangre una gotita de sangre para ver si tiene anticuerpos contra este virus y en algunos casos tomamos muestras de órganos también para poder saber qué variante de antivirus está presente en ese roedor entonces hasta ahora estuvimos haciendo estudios longitudinales o sea a lo largo de varios años en la Reserva Tamendi en el Parque Nacional Cierro de los Guantanos en el Parque Nacional del Palmar en Predelta y en la Reserva Natural Iguazú también hicimos algunos estudios puntuales que nos convocaron debido a casos de síndrome pulmonar por antivirus en la zona pero son estudios en un solo momento si no fueron a lo largo del tiempo en el Parque Nacional Calilegua El Rey Iguazú y Pizarro ¿no? esto ya que muchos son de parques nacionales que están escuchando este punteo donde los lugares dan los timores a hacer estudios bueno esto es más que nada para que vean distintos ambientes si acá abajo a la derecha hay un coli largo que es el principal reservorio si por más que haya muchas especies de roedores casi todos están caracterizados por la cola larga aunque no todos ¿eh? y hay publicaciones esto más que nada es para que vean que los trabajos que estuvimos realizando y si uno quiere leerlo en detalle hay varias publicaciones y también aprovecho que estamos en esta charla de parques para decirles que en todas las publicaciones siempre hay agradecimientos para decir todo el personal de parques que colaboró en estas investigaciones ¿no? bueno les voy a contar entonces un poco qué es lo que estuvimos encontrando desde que empezamos a hacer estos estudios hasta la actualidad que es un resumen de las especies de roedores que estuvimos encontrando en Entre Ríos encontramos seis especies de roedores ¿sí? les voy no importa el nombre no se preocupen pero les quería mostrar esto oligorisomis que a veces sí encontramos que estaba infectado con antivirus es un conocido reservorio también encontramos roedores de esta segunda especie siempre que vean oligorisomis pueden pensarlo como un ratón de cola larga es otra especie también de cola larga también encontramos roedores infectados con antivirus y los dos roedores están asociados a las enfermedades en el hombre y a casos humanos también encontramos esta especie de codonazarae infectada con antivirus pero es la especie que tiene una variante de antivirus que aún no fue nunca asociada con casos humanos por suerte porque es una especie bastante abundante sobre todo en Buenos Aires que tiene un alto porcentaje de roedores infectados pero eso es una variante de antivirus nunca se sabe cuando una variante puede hacer un cambio de hospedador y quizás empezar a infectar al hombre también encontramos la especie de oxymic de los rufus es otra que también encontramos con anticuerpos con antivirus o sea ratones infectados pero con el todavía no hay tampoco grandes registros encontramos algunos individuos el grupo de Santa Fe que está investigando ratones también lo encontró que estaban infectados pero hasta ahora no va a estar relacionado tampoco con casos humanos y encontramos estas dos especies también que se sabe que son hospedadores de antivirus pero en países por lo menos se lo encontró alguna vez con el virus como vemos entonces en Entre Ríos de todas las especies capturadas todos tienen alguna importancia sanitaria relacionada con esta enfermedad y seguimos con Buenos Aires encontramos capturamos estas siete especies de roedores tenemos la Coda Nazaray que es la que encontramos también roedores infectados pero que no están relacionados con el hombre con el enfermo del hombre esta especie estas dos especies que también encontramos infectadas con antivirus del Tamis Kempi es más como una especie de roedor ocasional no es típico que tenga este virus sino que a veces puede ser porque está muy relacionado o está conviviendo con otras especies que si lo tienen es lo que se llama como que tienen un derrame del virus hay una especie por ejemplo lo puede ser albiborizomis que a veces es que lo tiene y por convivir con el Tamis se puede en algún momento pasar un virus y uno por eso encuentra un ratón con anticuerpos pero no es que sea el principal hospedador y reservor capturamos también albiborizomis migripe que es la especie que se conoce que es el reservorio de antivirus en Misiones en Brasil y en Misiones también encontramos una serie capturamos una serie de especies digamos de roedores oligoricemis de gripes es el que es el reservorio conocido en esta provincia por más que hasta ahora nosotros no hayamos capturado ningún ratón infectado oligoricemis flamencens se sabe que también es reservorio en Buenos Aires entre ríos y encontramos esta especie como un tensis infectado con antivirus y justamente está como ese cartelito de construcción porque estamos tratando de ver cuál es la variante de antivirus que porta esta especie bueno esto es más que nada por eso por más que no conozcan las especies de ratones solo que lo que vean que de todas las especies capturadas la mayoría de ellas tienen importancia sanitaria relacionada con antivirus por eso es importante seguir con los estudios hasta ahora lo que encontramos es que la mayoría de los ratones que están infectados son machos más que las hembras ¿sí? ¿por qué? por esto que decíamos antes que tienen un comportamiento un poco más agresivo entonces se supone que en base a los encuentros agresivos que hay por ellos sobre todo en época reproductiva puede ser que se pase más el virus unos a otros también lo que se vio es que los adultos los ratones adultos están más infectados que los juveniles estos son trabajos que vimos a lo largo de todo este tiempo ¿no? que siempre coinciden entre los lugares de trabajo más que los juveniles ¿y por qué? porque bueno uno tiene más probabilidades a lo largo de la vida de ir teniendo más encuentros con otros ratones que también están infectados ¿no? también vimos que no variaba la condición física de ellos o ser que no les trae ningún perjuicio en principio también vimos que cuando en un lugar teníamos varias especies de ratones que podían ser esos ratones que tienen el virus encontramos infectados solo la especie que era más abundante ¿sí? entonces ellos empezamos a preguntar si había un umbral de abundancia a partir del cual se empieza a desarrollar mejor la transmisión del virus también vimos que hay alguna focalidad espacial a veces esa especie de reservorio está en varios ambientes pero solamente están infectados en uno solo de ellos y bueno y esto que a veces encontramos como derrame de virus en otras especies que no son típicamente conocidas como reservorios de esta enfermedad ¿sí? entonces ahora les voy a contar un poco los resultados que vimos en tres de los parques y como en forma puntual para que se entienda qué es lo que estamos estudiando en el parque nacional del palmar cuando fue este caso de antivirus empezamos a hacer los muestreros capturas de roedores o sea que el histórico no se haya convocado y empezamos a poner trampas de capturas en estos siete ambientes ¿no? porque ¿cómo fue nuestro razonamiento? primero queríamos ver dónde habitaba la especie que estaba transmitiendo este virus cuando pusimos capturas ahí ven las flechas rojas pudimos ver que en cinco de los siete ambientes estaba este coli largo ¿sí? nos seguimos preguntando dónde se encontraban las mayores abundancias de esta especie o sea dónde hubo mayores capturas y vimos que en la zona del camping era donde había más capturas de coli largos ¿dónde hubo ratones infectados? ¿sí? eso también sacándoles la muestra de sangre hicimos análisis con el Instituto Malbran que es el que nos da los resultados de estos análisis lo que también hace los análisis de antivirus en los humanos y de ahora que estaba centralizado lo del coronavirus a qué hora se empezó a descentralizar y entonces vimos de nuevo que había tres actores uno, dos, tres, cuatro ambientes que representaban estos ratones infectados pero ¿dónde había mayor porcentaje de estos ratones? en el camping ¿sí? ahí van viendo las cruces como que es como un análisis de riesgo un poco sencillo entonces ¿dónde hay mayor probabilidad de contacto alrededor humano? ¿sí? porque eso es muy importante ¿se acuerdan que al principio dije que los ratones siempre convivieron con este virus? ¿sí? evolucionaron juntos entonces para la población de ratones es natural tener estos virus pero ¿qué pasa? el problema es cuando las personas de estos ratones nativos que viven en lugares más agrestes y todos estos ratones nativos que no les dije que no son característicos de la zona de ciudad sino que están más asociados a ambientes agrestes o por lo menos con vegetación en plena ciudad si no van a estar pero por ejemplo en lugares de quintas con quizás las partes grandes cerca quizás de ríos arroyos ahí puede ser que empiecen a aparecer entonces el problema cuando está la población de ratones que hay un porcentaje infectado pero el hombre no está conviviendo con ellos o hay algún problema el problema es cuando hay esa interacción con el humano que es lo que se daba en la zona del camping ¿no? y bueno justamente en el camping había sido el caso humano de antavirus todo llevaba digamos aquí a ese lugar bueno ¿qué pasó? en base a esto entonces en conjunto con la intendencia del palmar se recomendaron algunas medidas de ordenamiento ambiental en el camping se empezaron a tener más cuidado digamos en que la zona de acampé esté lejos del monte se empezaron a ordenar los camerillos que estén en lugares elevados que esté más limpio digamos el pasto si está corto los pastones no se ponen tanto a caminar en un lugar que los puedan predar siempre les gusta más estar tocando vegetación estar más escondidos o sea que eso ayuda a que no estén en la parte del camping también se mejoró la parte de los techos de basura y lo que se hizo si ven la primera fecha roja entonces es que ahí se hizo el gran ordenamiento ambiental y la aplicación puntual de veneno si todo esto en colaboración con el que era el concesionario del camping en ese momento que bueno no sé Aristóbulo después nos ayudará a recordar el nombre Trevus o algo así si querés Aristóbulo decir el nombre ahora sí ¿te acordás? Sí José María Trevú eso José María Trevú que siempre estuvo muy dispuesto digamos a colaborar con todo esto siempre nos ayudó mucho bueno entonces gracias a esa intervención puntual después se vio que la abundancia de errores en la zona del camping bajó bajó un montón y se mantuvo por mucho tiempo ¿sí? después cuando se empezó a ver otro pico o otro pico como que empezó a vender de nuevo la abundancia de ratones se hizo otra aplicación de veneno que es la segunda fecha roja con una realización digamos del ordenamiento ambiental estas aplicaciones de veneno se tienen que hacer en forma puntual ¿por qué? porque si no siempre hay un porcentaje de errores que son resistentes al veneno entonces si uno mantiene el veneno mucho tiempo lo que uno hace es que sobrevivan solo los ratones resistentes y se forma una población imposible de controlar entonces esto es que es importante ¿sí? la aplicación de veneno tiene que estar puntual en un momento y después sacarse nunca se tiene que mantener en el tiempo y lo que se hizo también es la aplicación de veneno no es que se lo puso libre sino que se lo puso después en todas o me lo pueden preguntar dentro de unos tubitos ¿sí? para que no te queden en acceso otros animales unos tubitos que tienen un biómetro chiquito entran los ratones pero por ejemplo una lechuza o otro animal más grande no entra a comer ese veneno ¿no? entonces tiene que estar el tubito controlado donde uno puede ir a revisar y sepa dónde están para después sacarlos entonces bueno se vio la efectividad de este control les cuento ahora un poco de la reserva natural Otamendi que también se hicieron estudios a lo largo de mucho tiempo acá más que nada quiero que vean los distintos colores en general en todos los parques vemos que hay una gran diversidad de roedores y todos son nativos que eso es una buena señal porque significa que prácticamente creo que en algún solo lugar una vez encontramos patas que son las exóticas que están más relacionadas con ambientes desantropizados pero todos los parques nacionales están caracterizados por comunidades de roedores nativas que es lo que tiene que haber ¿sí? que muestra como que es un ambiente más saludable como que se está conservando como lugar agresto más que nada para que vean esos colores y lo que estamos haciendo también es relacionar si hicimos un seguimiento de 5 años en Otamendi y pudimos ver que los picos de abundancia de roedores se asociaban a momentos más cálidos y lluviosos cuando había deslizadas del río también quizás porque se concentran en lugares más elevados y después de grandes eventos del niño ¿sí? entonces ¿para qué nos sirve tener estos conocimientos? bueno porque uno puede pronosticar el niño se sabe de cuándo va a llegar entonces uno puede ir previendo digamos distintas medidas y suponer digamos que habrá un aumento de roedores en una clave de época ¿no? y como ejemplo en el parque nacional predelta si elegí los tres parques que estamos llevando adelante la investigación hace más tiempo empezamos con investigación para ver los distintos ambientes por donde está en inglés pero en realidad lo que quiero que vean son las primeras dos barras que son ambientes de islas ¿sí? predelta está justamente en la zona del delta una zona con muchas islas y estos son otros ambientes como pueden ser bosques libreños o bosques del continente ¿sí? y vimos en los primeros estudios que estaban concentrados los cartones que eran reservorios de antivirus o sea los polilargos en las zonas de las islas y acá les pongo una foto de las características de las islas que tienen mucha vegetación mucha enredadera así que una cobertura vegetal bastante densa y entonces también les quería contar que estuvimos viendo acá en principio en los primeros estudios vimos que había distintas especies de derroedores presentes en las islas porque en este estudio general cuando vimos distintos ambientes vimos que la mayor concentración de reservorio eran las islas entonces en base a eso se hizo una segunda investigación concentrada solamente en las islas tanto en las islas del parque como en otras islas de los alrededores que estaban destinadas a actividades ganaderas entonces como ven lo que creo que ven de estos círculos solamente de nuevo son los distintos colores cada color es una especie de redor distinta pero en rojo está marcado el colilargo que es el que transmite antivirus al hombre encontramos un gran porcentaje de ratones infectados en la zona entonces como ven hay una variedad hay especies rojas como hay azules hay verdes pero ¿qué pasa? después una gran inundación de febrero de 2016 hubo una época donde no hubo captura como que se recetió el ambiente una gran inundación no hubo captura y después a lo largo del tiempo fueron apareciendo esta especie que emerge en rojo que es el colilargo el horizonte y la vez apareció una después al tiempo apareció otra especie en baja abundancia y después vamos viendo cómo van apareciéndose en distintos lugares ven todos los círculos rojos o sea que en el periodo posterior a las inundaciones la primera especie que empieza a como a capturarse porque no significa que no había ningún individuo ningún ratón en las islas pero bueno estaban en tan baja densidad que nosotros nos llevábamos a capturarlo y después de la inundación empiezan a aparecer todos los colilargos y a lo largo del tiempo después se entienden a aparecer esos oxígenes perus rujos y otras especies distintas pero como se ve el primero que se recupera en todas estas zonas es el colilargo que es justamente el reservorio de antivirus de la zona entonces se ve la importancia de conocer y de hacer el seguimiento a lo largo del tiempo entonces en más de esto nos hicimos una pregunta ¿cuál era el comportamiento? ¿qué era lo que pasaba con este ratón colilargo? ¿por dónde se movía? igual se conoce por bibliografía anterior que estos veedores son capaces de trepar son muy trepadores no van al nivel del suelo bueno pero queríamos corroborar por dónde iban entonces para ello aplicamos dos técnicas de seguimiento una que se llama hilo rastreo que ven arriba ¿sí? a la izquierda que se le pega un carretel de hilo en el lomo del ratón se ata la punta en la vegetación y se lo suelta y se ve entonces por dónde camina entonces la ventaja de esta técnica es que uno ve exactamente por dónde se movió si subió se bajó si se metió en una cueva si pasó por un nido pero el hilo se termina en un día ¿sí? tiene más o menos 200 metros o sea que enseguida se termina el hilo y uno puede saber por dónde recorrió el ratón en ese día pero también aplicamos la técnica que se puede ver en la foto de abajo a la derecha ¿sí? de telemetría que se le pone un collar digamos en el ratón que da señales entonces acá lo que se hizo fue seguir el ratón cada dos horas se buscaba dónde estaba la señal que eso se entiende que uno sabe durante todo el día y toda la noche es un trabajo bastante denso ¿sí? mucho esfuerzo y durante varios días ¿cuál es la ventaja de esta técnica? que uno puede saber cuánto se mueve el ratón ¿sí? siguiendo los varios días entonces no es solamente un solo día la desventaja es que uno no sabe tan en detalle si estuvo trepando árboles o no estuvo trepando árboles sabe directamente la ubicación ¿sí? pero también podemos saber el horario de mayor actividad entonces gracias a estas técnicas sobre todo la de hilo en este caso pudimos encontrar nidos y pudimos saber cómo hacían los nidos ¿sí? pudimos ver que trepaban distintas enredaderas sobre todo llegaban a trepar hasta más de 4 metros por ratones si estos colilargos y también vimos si este trabajo lo hicimos tanto en el Reservo Atamendi como en el Predelta ¿sí? en los dos lugares en la Otamendi lo hicimos con varias especies de ratones y en Predelta lo hicimos solo con el colilargo centrándonos la especie de reservorio también lo que se vio también lo que se vio se vio en la foto de abajo para la derecha es que a veces los ratones aprovechaban ese pasto que ya está acomodado fácil de pasar si los túneles que ya están marcados por otros individuos aprovechaban y recorrían el mismo túnel o sea que vimos que varios varias especies de ratones y pensamos como cada color que es una especie distinta recorrían los mismos túneles ¿sí? y a veces uno podría pensar que no que son como más territoriales las distintas especies pero no aprovechaban esa facilidad del túnel ya hecho y convivían y compartían como los mismos caminos entonces ¿cuál es el riesgo de esto? es de que hay especies reservorias de antivirus que comparten los caminos con otras especies que no lo son pero siempre está el riesgo que el ambiente de estar contaminado que en algún momento el virus haga un cambio de hospedador ¿sí? y empiecen entonces a infectar especies que hasta ahora no eran riesgosas para el hombre ¿no? entonces este es un dato también muy interesante con el tema de la paridad de telemetría que es la del collar en Predelta hicimos el seguimiento de 10 individuos 10 que son eran colilargos ¿sí? la mayoría machos y lo que pudimos ver es lo siguiente que esto cada color que ven es un individuo distinto como ven entonces esos 10 individuos o 9 1 digamos se movió muy poco se cayó el collar enseguida se fueron superponiendo todos sus caminos ven que están todos los colores superpuestos ¿sí? y lo que se pudo ver es que los individuos infectados algunos de ellos están infectados como otros si todos superponían sus caminos entonces de nuevo no es que tienen los ratones infectados un comportamiento distinto a los que no tienen el virus siguen todos teniendo los mismos movimientos los mismos recorridos no sé que la transmisión dentro de la población es muy factible ya que siempre están superponiéndose ¿sí? este seguimiento fue casi los mismos días y lo que se también logró ver gracias a esta técnica es que hay ratones que llegan a recorrer ¿sí? digamos su recorrido habitual llega a casi dos hectáreas ¿sí? que sean como dos cuadras o sea que no pienses un ratón muy chiquitito que quizás puede recorrer poco y decimos bueno el ratón infectado quizás no se mueve más de diez metros no puede haber ratones infectados que se muevan hasta casi dos hectáreas y dentro de esa área pueden estar entonces dejando el virus y contaminando el ambiente entonces bueno con esto van entendiendo cuáles son las preguntas que se nos van planteando y qué es lo que vamos haciendo y también pudimos ver cuál era el horario de actividad de esta pesaduría antavírus de este coli largo y vimos que esta mayor actividad se da entre las nueve de la noche y las dos de la mañana entonces esto cuál es la importancia de saber esto igual se sabe que la mayoría de los ratones son nocturnos ¿no? pero donde todos esos horarios están recorriendo los ambientes y están contaminando la vegetación entonces uno tiene que tener cuidado cuando va al día siguiente sobre todo en estos ambientes desagrestes de que puede estar recorriendo vegetación donde hay estos de orina o de heces de saliva que está contaminado esa es la importancia de quizás las recomendaciones que también les doy más adelante porque este virus aparte de que se inactiva por detergentes y lavandinas se inactiva por los rayos del sol por los rayos UV entonces a veces la recomendación es antes de hacer las recorridas sobre todo quizás en guardaparques o la gente que corta el pasto espere si hay unas horas donde los rayos del sol actúan sobre la vegetación y recién ahí hacer tareas que involucren meterse digamos en el monte o si se meten quizás que sea con algún barbijo con algún pañuelo también vimos que el tema de que trepan hasta 4 metros muchas veces la gente que habita las islas cuelga en las riendas los caballos en el árbol eso no evita que los ratones lleguen hasta las riendas porque vemos que trepan bastante bien y también les quería mostrar esto que a nivel de provincia también lo que hicimos fueron algunos estudios para ver los casos humanos con qué se relacionaban digamos asociándolos con variables de temperatura lluvia densidad humana entonces las cruces que se ven acá son los casos humanos esto hubo concentrado en la provincia de Entre Ríos este estudio hizo un mapa de riesgo en Entre Ríos estamos elaborando otro de Buenos Aires y lo que se vio es que siempre los casos humanos están asociados más a zonas ribereñas boscas ribereñas y arroyos un poco más alejados de las ciudades y acá hay una zona no sé si ven el mouse medio arriba digamos que hay una zona oscura que sería de riesgo pero no hay tantos casos reportados de antivirus pero bueno habría que prestar atención a esto entonces lo que estamos haciendo son estudios más a nivel local pero también a nivel regional todos siempre para contestar preguntas sobre esta enfermedad entonces lo que estamos haciendo es viendo qué especies de ratones justamente esto es un resumen de todas las preguntas que estamos desarrollando qué especies de ratones están infectados cuál es el porcentaje de infección entonces cuál es la abundancia en relación con las otras especies también cuáles son los factores los meteorológicos o hidrológicos que se relacionan con que cambie en la abundancia de ratón y todo se traduce a un mayor o menor riesgo para el hombre entonces por último solamente les quería nombrar unas medidas de prevención generales para que tengan en cuenta y que se aplican tanto a lugares de los parques nacionales las viviendas los guardaparques sobre todo que viven en los parques como cualquier persona que está en su casa y puede ser que conviva con radares primero hay que realizar un sellado de todos los huecos y edificios porque los ratones son chiquititos pueden entrar en edificios muy pequeños poner telas mosquiteras y burletes de goma en las puertas esto sirve también digamos es una medida que para mí es muy útil la parte de los mosquiteros ya que sirve para que no entren roedores también ayuda para el tema del dengue y para que no hayan mosquitos sirve para el tema de los ofidios o de las víboras para que no entren víboras que también es un riesgo grande la picadura de víboras en todas estas zonas entonces no es tan complicado poner telas mosquiteros en puertas y ventanas es una medida sencilla y muy útil para distintas enfermedades no solamente de la cabina entonces como dije antes de estallar huecos de entrada de manguera siempre queda algún orificio chiquitito que parece que es despreciable pero no pueden entrar los roedores y no se tiene que acumular leña dentro de las casas y si es afuera también alejado de las casas y en una tarima o sea elevado del piso para que no puedan anidar los roedores y guardar todos los alimentos en recipientes de plástico grueso o vidrio de nuevo sobre todo las viviendas que quizás deshabitadas un tiempo o los que viven en casas dentro del parque donde es probable que haya roedores alrededor y todos los elementos deben estar separados del suelo como dijimos las monturas y todas las maquinarias en un galpón alejado de la vivienda y todos siempre elevados del suelo igual creo que como ya lo saben ustedes muchas monturas y todos colgados de un gancho en el medio del galpón no contra las paredes y no colgadas por ejemplo de un palo que pueda prestar el ratón hasta ahí y por más que esté elevado tenemos que prepan a gran altura bueno mantener los residuentes cerrados de los residuos y un tema que también es delicado que es el tema de los ventiladores que a veces quedan sin uso mucho tiempo entonces la primera vez que se usan y puede estar en contacto con roedores deben probarlos al aire libre y alejados las personas ya que puede ser que los ratones anidaron en estos lugares y las ribeiras que se prenden liberan esta concentración del polvillo y de virus mantener la vegetación por debajo de los 20 centímetros como les dije antes los roderes del bus están caminando por lugares expuestos o sea que hay que cortar el pasto alrededor de las casas y como cortamos el pasto usando barbijo o pañuelo porque justamente es una actividad de riesgo ya que cuando se corta el pasto todos sabemos que se levanta mucha basura mucho polvillo y si hubo ratones ahí dando vuelta es un momento donde nos podemos contagiar bueno y no ahuyentar esto más para para a veces algunos lugareños para no que no casen lechuza chimangos zorros algunas veces vimos alguna charla más que nada para que estén al tanto de lo que estábamos haciendo en esos lugares los lugares cerrados esto también es otra de las actividades más riesgosas en general hay galpones o viviendas que estuvieron cerradas mucho tiempo y puede ser que hayan anidado a tones adentro lo primero que hacer es abrir y ventilar el lugar un buen rato que entre aire que en un sol por el como les dije la probabilidad de encontrar la enfermedad también depende de la concentración del virus que haya en un lugar que es un lugar cerrado eso va a estar más concentrado cuando abrimos las ventanas se empieza a diluir con aire limpio que entra de afuera entonces la primera medida es abrir las ventanas dejar ventilar y recién después de un buen tiempo entrar y limpiar nunca limpiar por ejemplo con escoba donde uno también de nuevo levanta el polvo sino que hay que mojar todas las superficies con agua con lavandina diluida que se están recomendando ahora para el coronavirus dejar de actuar 30 minutos y luego entonces terminar de ordenar pero siempre hay que limpiar en forma mojada no está en seco o sea que puede levantar el polvillo bueno entonces limpiar todas las superficies y como siempre lavarse después muy bien las manos y si uno entra en un galpón donde puede ser que haya entonces un resto o esté contaminado del ambiente cuando uno sale y también de limpiar y ordenar cambiarse la ropa uno lo puede dejar ventilar por ejemplo al sol si uno encuentra animales muertos uno lo que tiene que hacer primero es rociar con esa mezcla de lavandina y luego descartarlo en doble bolsa siempre usando guantes y se puede descartar incinerar o enterrar pero por más que uno esté acostumbrado a agarradores como muchas veces pasa por eso no vivimos en el campo y yo vi muchas veces que lo agarran de la cola y lo estiran y vamos a tratar de hacer ese contacto con la mano por más que no les de esa asco siempre primero rociarlo y después agarrarlo con una bolsa que no lo puede usar como guante bueno y todo material se puede estar en contacto con roedores como les dije antes al virus le inactivan tanto los detergentes la lavandina como los rayos del sol entonces si uno supo porque los ratones por ejemplo anidaron en un placar donde están las frazadas donde hay ropa bueno tienen que poner todo eso al sol un rato ¿sí? un día y con eso entonces ayudan a que se inactive el virus y lo pueden volver a guardar ¿no? porque a veces no se pueden lavar las tazas con lavandina hay cosas que no se pueden hacer a veces pueden optar entonces por otros desinfectantes por detergentes o los rayos del sol bueno entonces para terminar quería decir que este trabajo fue gracias a mucha gente colaborando y trabajando en el tema y que están acá sé que las vi conectadas por ejemplo Victoria Abadel que hizo su doctorado su postdoc que era en otra carrera también con el tema antivirus en distintas zonas Malena Maroli perdón Victoria Abadel y su lugar de trabajo es en el email Malena Maroli que también hizo su doctorado en este tema y seguimos publicando y analizando datos de eso y están en el centro de Colicet de Diamante que no digo el nombre porque es tan complicado que siempre me confundo también está Eliana Burgos que está haciendo su doctorado en la virus en emisiones empezamos también a analizar los datos de su doctorado en el IMED y después están Belén y Lara que también ayudaron en tu beca para ayudar en todos estos proyectos y bueno toda esta gente de abajo que también ayudó mucho durante mucho tiempo digamos en las campañas y más gente todavía que no está acá nombrada que no tenía foto pero bueno acá está entonces el centro ¿sí? de donde trabaja Malena el laboratorio donde trabajo yo el IMED de emisiones y bueno gracias a subsidios de UBA CONICET ¿sí? a el principio en parques nacionales que siempre colaboró con la parte logística subsidios de Idea White que nos dio los Cadeo de Collares que es una sociedad de mamíferos y que también gracias a algunos subsidios pudimos contratar algunas cosas y también quería destacar a la dirección de epidemiología de Entre Ríos que también estuvo siempre muy atento a los trabajos e hicimos también cosas en colaboración Juan Yel Malbran que es el que analiza toda la parte de las muestras de sangre y órganos para saber las variantes de Antaviria y la región bueno muchas gracias ahora si tienen alguna pregunta les dejo de compartir esta pantalla así nos vemos las calas y les vamos a tratar de responder las preguntas tanto yo como Victoria Marina y Diana también son libres de poder contestar perfecto Isabel muchas gracias si tienen comentarios o preguntas que quieran hacer las pueden hacer por el chat o si en algún momento alguno se siente más cómodo y quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta hablar también les damos esa posibilidad para hacer un intercambio más fluido si quieren no sé si bastante información de cosas distintas no sé si se quedaron con alguna pregunta sí hola sí buen día y muy muy buena la charla felicitaciones yo soy Jorge Liotta trabajo en un museo de ciencias naturales en San Nicolás en la provincia de Buenos Aires estamos en una de las zonas de mucho de muchos casos y también casos de antivirus yo quería hacer una consulta puntualmente acerca de si hay datos o si hay experiencias de análisis retrospectivos de anticuerpos en personas es decir hay datos a posteriori que uno puede decir hay casos asintomáticos de antivirus tenemos una población que ha estado expuesta pero no se enfermó o no es tan así como lo pregunto también en un poco en comparación con lo que estamos viendo ahora del coronavirus que aparentemente hay una cantidad enorme de asintomáticos perdón se entrecortó al final lo preguntás sobre todo ¿por qué me dijiste? no, no para saber para saber qué cantidad de gente puede estar expuesta pero no se ha enfermado claro sí hay hay pocos estudios porque en general es como bastante como se llama es un esfuerzo grande realizar los estudios como ahora con coronavirus también que hasta el que no tiene que no tiene síntomas directamente no le hacen el test y si no estaba realmente en las condiciones que podía tener la enfermedad se ahorraban digamos de llevarlo a cabo acá pasa lo mismo en general se hace el test en gente que está con todos los síntomas pasa con gente que falleció y después de que falleció se corrobora que había tenido antivirus lo que sí se hizo una vez fue un paneo de trabajadores no sé si puedo decir o no puedo decir pero bueno de una zona digamos y se quería saber qué pasaba había roedores infectados y se hizo un paneo del personal que trabajaba en la zona a ver cuántos estaban positivos que tenían anticuerpos y dio una persona que tenía anticuerpos o sea que había estado expuesto al virus y ni se había dado cuenta o sea que nunca había tenido o había desarrollado la enfermedad como para pensar en consultar o algo lo había vivido seguramente con una gripe leve o ni siquiera ¿sí? entonces está como esa variedad de sintomatología que va como decía desde leve que uno ni lo piensa ni se le cruza por algo más más grave pero yo solamente conozco ese estudio en particular donde se hizo el paneo en todos los personal que trabajaba en ese lugar y uno dio positivo igual uno solo de todos y no había sabido que había transcurrido digamos con esa enfermedad perfecto muchísimas gracias aprovecho para hacer otra pregunta acá en algunos años por ejemplo en el 2010 antes en el 2004 se han dado los fenómenos de ratadas justamente en zona de islas pero fundamentalmente la especie fue de Olóquilus Olóquilus Básicamente pero también en Avila oligorisomis en la composición de esa ratada por lo que estuvimos viendo nosotros hicimos un pequeño estudio por la traza del puente Rosario Victoria digamos se da una situación de preocupación especial ¿no? porque vos dijiste en algún punto de la charla que claro al ser una especie más abundante también podría estar aumentando la población de virus en esa población claro sí porque sí es realmente importante por más que el Olóquilus sea el principal digamos en esas ratadas que todos ven como los perjuicios porque se come todos los árboles pela todo claro toda la corteza pero acompaña también el Olílus largo en esos picos de abundancia ¿y cuál es el problema? que por más que uno cuando lo ve con porcentaje quizás el porcentaje de individuos que tienen el virus dentro de su población sigue conservándose en el 5 o el 10% cuando lo ves en números absolutos una cosa es el 5 o el 10% si tenés 10 ratones y otra cosa es el porcentaje si tenés 1.000 o sea que en términos absolutos hay más ratones infectados y que pueden estar en contacto con el hombre o sea que tiene una importancia igual siempre en los casos donde yo vi que aparecen casos humanos por lo menos en la parte de Buenos Aires y en Terrellas siempre se asocian con una mayor prevalencia o sea el mayor porcentaje de individuos infectados en esa población y hemos detectado hasta el 15% o a veces un porcentaje más alto entonces por más que sea lo logiro la principal especie que aumenta la población no hay que descontar la importancia de los colilargos y aparte es una zona por eso toda esa zona de entre ríos hay muchos casos de antivirus sobre todo de isleños que van a pescar a las islas y habitan quizás lo que se llama los tolos que arman lugares abiertos para pasar los días y las noches pero no es un lugar cerrado ni siquiera es una carpa cerrada entonces los casos que hubo fue por eso digamos convivían con los ratones tenían su comida en tablones al aire libre y un caso dijo que era como que compartió la comida con los ratones ¿no? está en una convivencia muy estrecha ¿no? Sí, sí encima cuando sea el tema de las ratadas se da justamente porque están ya en una condición mala con mucha hambre y hay comentarios de isleros de gente que tiene viviendas que se ha comentado como lo decía claro la comida ropa madera cualquier cosa y entonces hay una interacción con la gente lógicamente claro y cuando crees también se concentran en los lugares digamos donde no hay agua entonces que realmente coincide donde está puesta la casa o el toldo y entonces ahí conviene ¿no? hay más interacción ¿no? Muchas gracias Si no se nada de nada chicas cuando quieran pueden aportar algo si quieren agregar algo en el pleno hola ¿qué tal? hola hola soy Sandra González soy veterinario y soy de acá de la provincia de Salta un lugar donde realmente se dieron bastantes casos y yo ingresé un poquito tarde me gustaría hacer dos consultas con respecto a la transmisión a las vías de transmisión la más importante la aerógena ¿cierto? pero en el caso de mordedura sabiendo que la saliva también se dieron casos se dieron casos acá en Salta en general sí por mordedura es más difícil yo hasta la mamá yo escuché mucho pero más que nada porque el ratón es muy chiquitito sí entonces para que llegue a morder es algo muy difícil nosotros estamos manipulando ratones que nos agarramos con la mano y están vivos porque nosotros cuando los sacamos de la jaula los dormimos un segundo y después se despiertan y en algunos momentos no te voy a negar que hubo alguna vez que un ratón nos quiso morder sí que quizás uno lo agarra mal y nos quiere morder nosotros tenemos igual un doble guante que es protección pero nunca llega a hacer nunca nos llega a lastimar el ratón es tan chiquito tiene una boca tan chiquita que quizás si no hubiésemos tenido el guante si nos podría haber hecho un rayón pero no demasiado digamos no es tan fácil no se quieren acercar tanto a la gente para que llegue a morder yo creo que si uno se acerca lo primero que hace se asusta y se va no es que tiende a atacar quizás lo que se ve más de mordeduras es en rata pero la rata no es la que se escucha más que se acerca a las viviendas quizás por hambre pero en los ratones que son más de comer semillas y plantas e insectos digamos no se da tanto el tema de la mordedura por eso siempre la transmisión se da por vía aérea no puede ser un lugar contaminado donde hizo pis hizo caca estuvo ahí viviendo y dando vueltas el ratón y el alzapudir por eso cortan el pasto eso es una cría riesgosa meterse en un galpón que estuvo cerrado mucho tiempo barrera de donde uno levanta polvillo esas son las situaciones donde uno se contagia perfecto bien y después otra consulta con respecto a la aplicación de venenos que comentó qué tipos de venenos son y cómo cómo son cómo se los coloca teniendo en cuenta bueno que más casos se dan en los campings porque por ahí esas consultas nos hacen a nosotros y es interesante tener en cuenta eso para mí los mejores venenos son los que se llaman los parafinados que son como una vela porque existen está el veneno hay distintas técnicas una es poner trampas de captura como las de dibujitos animados y esas que se los agarran sí esas son muy efectivas pero es para alguien que sabe después manipular el ratón que quedó ahí atrapado digamos entonces hola no sabía si había perdido el sonido entonces esas trampas por ejemplo es un lugar muy puntual quizás una casa y donde después va a buscar ese ratón que quedó ahí atrapado sepa que primero hay que tirarle la bandina diluida agarrarlo con una bolsa con guantes todo eso después también hay otros venenos de pegamento que son unas bandas que se te ha pegado el ratón esos tampoco son recomendables porque a veces se ha pegado una parte del ratón los que son es feos de que una pata pegada y el ratón con una fuerza logró salir y entonces puede haber sangre entonces tampoco conviene entonces lo mejor son estos venenos también existe el veneno granulado que se pone y se mezcla con semilla eso no lo veo muy bueno porque puede haber pájaros u otro tipo de animales que vayan y se coman ese veneno entonces lo ideal lo que usamos ahí en este en el camping en el palmar son parafinados entonces se pueden colgar también en altura con un alambre yo lo recomiendo si lo colgan con un alambre en altura es en galpones cerrados donde la gente sepa donde está ese veneno y no haya un animal que pueda entrar a ver y es un lugar cerrado para otro tipo de animales el ratón si va a poder entrar o si saben que está ahí nosotros en la parte del camping al aire libre lo que hicimos fue poner en tubos de PVC tubos de plástico que uno los puede fijar al suelo con alambre y fija el veneno también con alambre en el medio del tubo son tubos con orificios así muy chiquititos entonces uno tiene que tener controlado donde puso esos tubitos más o menos de largo 20 centímetros uno pone el veneno en el medio que el ratón llegue a comerlo pero otros animales no lo pueden comer entonces uno tiene que tener como hacer un mapa controlado donde los puso e ir revisando todos los días si se consume o no al principio se va a ver que se consume en un momento cuando se deja de consumir que ya no hay ratones que por lo menos no tantos como antes y uno ya lo saca o sea que no lo puede dejar unos días pero no meses no lo puede dejar algún tiempo bueno buenísimo muchísimas gracias muy interesante la charla realmente bueno gracias igual si querés comunicarte que te cuente un poco mejor sobre las formas de poner ese veneno buenísimo buenísimo gracias de nada hola Isa acá tengo una consulta de María Graciani que es una compañera de parques nacionales del programa de recursos naturales vinculada a este tema también y dice ¿se ha monitoreado el posible impacto del uso de veneno en el parque nacional palmar sobre especies no blanco? lo que hicimos fue observar digamos justamente lo que se preguntaba era si alguien había visto algunos mal muertos o algo después de eso y no no hubo ninguna consecuencia negativa ¿no? igual por eso recalco que esta aplicación del veneno fue en forma puntual y controlada también las otras técnicas que se pueden usar más digamos naturales es que nosotros nunca lo llegamos a hacer pero si alguien lo quiere probar es poner cajas nido para que habiten lechuzas cerca de los lugares donde uno cree que no haya muchos ratones ¿no? entonces existen como unas cajas ¿sí? que uno las coloca en los árboles y las lechuzas quizás las aprovechan para anidar entonces lo que uno hace es que justo vayan lechuzas en ese perímetro que uno quiere controlar ¿no? eso sería como a largo plazo y quizás en una forma sin aplicar veneno si uno no lo quiere hacer pero no se vieron ninguna consecuencia negativa por lo menos lo que se observaba en ese momento y sabíamos que había unas luchuzas en los pitos cerca del camping ¿no? y siguieron estando digamos perfecto y ahora después en un ratito vuelvo a la pregunta de Aris pero para no irme mucho del tema Lucía Chus consulta ¿en qué zonas en Buenos Aires se han registrado casos de antivirus y si aquí están asociados los casos con especies de ratas exóticas? sí no con ratas exóticas no hay ningún caso de antivirus ¿sí? con la rata grande la rata parda y la rata negra que son las que no sé si todos los conocen son las más grandes son más feas sí tienen la cola sin pelo entonces uno como que te da más rechazo por lo menos a mí pero creo que a todo el mundo igual siempre se asocian a los ratones nativos que son los más chiquititos son más simpáticos por eso es que después si no vean de nuevo las fotos son más lindos y la gente lo cree más inofensivo ¿sí? cuando uno va también al campo a las granjas y todo eso que le llegan hasta disparar con escopeta a las ratas que las ratones chiquititos no les hacen nada parecen como que son chiquititos son simpáticos ¿sí? o sea que los casos de Argentina en general nunca se dio con la rata exótica por más que se hayan encontrado ratas que tengan el virus ¿sí? el que produce el síndrome renal en Buenos Aires en Buenos Aires ¿en qué zonas? y en varias zonas salvo en los lugares muy concentrados como Capital que prácticamente el coli largo no está salvo también en los parques grandes en parques grandes y zonas libreñas de Capital también está presente el coli largo y también tienen el virus ¿sí? siempre donde encontramos el coli largo hay un porcentaje que tiene el virus pero por ejemplo una zona donde se encuentran casos es por ejemplo Escobar ¿no? para dar como una característica intermedia no es el Gran Buenos Aires el Gran Buenos Aires si no tiene mucho verde y mucho desarrollo cerca es en acá solamente están las ratas pero ya Escobar que son lugares más abiertos parques más grandes están de los arroyos cerca ahí se dieron bastantes casos de antivirus que no tengo presente exactamente cuáles son los distritos pero hay que pensar en características parecidas a eso ¿no? pero hay bastantes casos perfecto clarísimo acá tengo un comentario y una pregunta de Aris que es bastante extensa pero la voy a leer para aquellos que no pueden acceder al chat o no es visible por el tema de la aplicación desde el celular dice hola Isabel y equipo el brote de antivirus en el Parque Nacional del Palmar ocurrido en el 2007 fue precedido de un brote de moquillo canino que diezmó la población de zorros de monte que había alcanzado altas densidades en el 2006 la población de zorros como contó Ricardo Guttler en la primera charla se recuperó y volvió a alcanzar altas densidades en el 2007 17 perdón año en que vuelve a haber un brote de moquillo y diezma nuevamente a la población de zorros en primavera del 2018 y 2019 detectamos aumentos de huellas de ratones monitoreo que tratamos de hacer regularmente y aparecieron colilargos en varios edificios ustedes que pueden decirnos sobre estas coincidencias en esa oportunidad vino el equipo de Isabel pero no pudimos no pudo contestar este aumento en la abundancia de ratones si es muy interesante lo que dice Cristóbal fue así digamos cuando uno estuvimos yendo a lo largo del tiempo en el palmar las primeras veces que fuimos estaba lleno 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 de ratones es verdad que era algo rarísimo la gente que acampaba decía que los veía de día que se acercaban a comerse las niguitas como si fuesen pajaritos que eso es muy raro ya verlos de día es que hay una gran cantidad y de golpe también disminuyó no solo por el veneno sino por el ciclo del ratón que disminuyó y es verdad que cuando íbamos a poner trampas o cuando iba yo a hacer otros estudios también en el parque después empezó un momento donde uno veía los zorros en el camino que yo nunca los había visto en los primeros años nunca nunca había visto un zorro y de golpe estaban los zorros en los bordes del camino también como dijo Ricardo el otro día esperando a ver si la gente le tiraba algo que no está bueno pero bueno es un tema interesante para estudiar si alguna vez nos planteamos lo que pasa es que a veces nos da para hacer todos los estudios de tener esa relación entre depredador presa ¿no? hasta ahora nosotros siempre estudiamos a los ratones a sus abundancias y sus asociaciones con el clima y con la vegetación ¿sí? o sea viendo los recursos el refugio de los rodores pero nunca los asociamos con la parte de predación que podrían ser los zorros las lechuzas ese es un tema que está pendiente y que sería bueno digamos hacer ese seguimiento lo que dice Aristóbulo sí nosotros lo que habíamos hecho era enseñar ahí en el parque una técnica que era ver y monitorear los rodores y por medio de las huellas ¿no? se ponen unas placas con tiza en polvo y se ve si el ratón está o no si hay mucha cantidad por la cantidad de huellas o cantidad de tablones con tiza en polvo que se ven que haya huellas nosotros ahí hemos enseñado eso a personal del parque para que puedan hacer el monitoreo sin capturar los ratones ya que no tienen todas las medidas de seguridad como para poder hacerlo ¿no? en ese momento sí Aristóbulo me contó de esta crecida digamos esta detección de huellas en el parque y fuimos a hacer captura y la verdad que no capturamos nada creo que dos ratones habíamos capturado solamente o sea que en base a las capturas había una abundancia bastante baja que no se correlacionaba con el tema de las huellas en ese momento nos fue un muestro puntual es difícil si muchas veces nos pasó que haciendo un muestreo solo en el tiempo no se llega a ver qué está pasando y conviene seguirlo en el tiempo ¿sí? por ejemplo para este caso en el 2007 que fue el caso de la persona que se contagió antivirus en el primer muestreo no encontramos ni un coli largo cuando lo fuimos siguiendo a lo largo del tiempo no tuvimos la cantidad que había pero sobre todo porque este es un muestreo es un muestreo en el primer muestreo en el primer muestreo otras especies de ciclos ¿no? asociar esas abundancias de ratones con las abundancias de zorros por ejemplo como también otros creadores y yo creo que en ese momento realmente no había muchos ratones porque si no caen ¿no? en las trampas pero bueno habría que haber visto quizás en otro ambiente ¿sí? o las trampas están en un lugar determinado colocadas o también seguir a lo largo del tiempo que se había habido con los largos es lo que digo que de golpe desaparecen y de golpe vuelven a aparecer tienen estas como dinámicas muy erráticas y muy difíciles de entender por eso es que hace falta siempre estos estudios longitudinales a largo plazo no sé si te pude contestar Arias o si querés decir algo más yo quería introducir un poco el tema porque bueno justamente en nuestro caso bueno fue muy conmovedor porque murió esa persona nos llevó a todo lo que vos contaste a ocuparnos mucho y de pronto nos encontramos con con este otro proceso que hace a la población de zorros y que hay una se ve una coincidencia de ahí en más a que haya una asociación bueno así que bueno ahí nos queda picando claro no sé si es una observación interesante digamos para relacionar hasta en un momento quizás también se pueden ver las heces de los zorros para ver si hay restos de huesos de ratón esa es otra que también se puede a veces estudiar sí muchas gracias un gusto en el laboratorio se hicieron estudios en relación al predador pero con gato montés en la localidad de Diego eso sí digamos otra gente en el laboratorio fue el que hizo ese estudio con predador presa digamos que quizás nosotros hasta ahora no lo aplicamos pero viendo justamente las heces de gato montés viviendo que era lo que consumía que consumía ratones perfecto yo aprovecho para presentarlo a Aristóbulo Maranta les pido disculpas a los invitados tal vez no lo conocen Aristóbulo es biólogo trabaja en parques nacionales hace muchísimos años y fue intendente del parque nacional El Palmar y ahora está a cargo del departamento de conservación de dicho parque entonces tiene una experiencia inmensa en esta área protegida y también gracias a su capacitación la verdad que hace unos aportes increíbles al parque y a la gestión y ha trabajado siempre muy relacionado con todo el tema de la investigación así que Aris muchas gracias a vos también siempre por tu trabajo y participar de estas charlas Sí, sí siempre tengo mucho el apoyo y el interés de Aris así que también le agradezco Buenísimo acá tengo un comentario de Carolina Massa que dice hola Isa más que en los árboles las cajas de nidos para lechuza funcionan mejor en las paredes los balpones puede ser otra opción Ah, buenísimo gracias Carolina se especializó justamente en seguimiento de lechuzas y análisis de los bolos de las lechuzas o sea que es especialista en el tema Ah, perfecto le tomamos la palabra entonces y le abro el micrófono como último orador que me pidió no sé su nombre Burgos es el nombre Ah, ella es Eliana Burgos quizás quiere aportar algo es las chicas que trabajamos todas en conjunto Ah, perfecto que es justo somos un equipo todo de mujeres es casualidad pero me llama la atención ¿todas que las presento? Buenísimo me encanta Quizás quiere hacer algún aporte también ella o sea que sí Valena Eliana todos ya los que quieran hablar Eliana entonces en este caso quería aportar Hola no sé si me escuchan buen día Hola No, solo quería comentar que ahí en el chat les pasé la cita de un paper de Sousa de 2011 en el que hacen estudios serológicos en humanos en una localidad fronteriza con Misiones en Brasil retomando un poco la primera pregunta que te hicieron que vieron un porcentaje alto de cero prevalencia de antivirus en los voluntarios eran tres voluntarios y dos se dieron positivos ninguno había sido diagnosticado con la enfermedad un poco nada más como para que el que le interese pueda leer y después también comentar que Male compartió también otro paper que es bastante reciente que es del año pasado en el que se explica la epidemiología del síndrome de pulmonar por antivirus acá en Argentina solo eso para los que les interesa y no pueden acceder al chat te escriben la voz y para que se los puedas pasar Dale, buenísimo Sí, es verdad que lo habían hecho ese estudio en Brasil que a veces la parte ética para hacer estudios en humanos es un poco más difícil y cada vez se pone más difícil con toda la reglamentación para hacer estudios con personas ¿no? Sí digamos para hacer esto hay que pasar muchos permisos y mucha burocracia digamos para llegar a hacerlos pero sí es algo interesante también para hacer en Argentina pero sí gracias me he olvidado de ese trabajo Perfecto y vinculado a esto también un último comentario bueno Matías Almeida dice que te olvidaste del Parque Nacional Isla de Santa Fe Ah, sí al principio sí ¿saben por qué me olvidé? porque antes era todo un mismo parque no, Predelta lo llamamos a todo en su conjunto después se dividió en dos entonces me quedó la idea del principio de todo todo lo que dije Predelta era Predelta e Isla de Santa Fe sí perdón Matías sí, gracias por decírmelo así queda bien claro sí, todos los resultados de las islas y todo es de ambos Predelta e Isla de Santa Fe muchas gracias sí, porque era muy central ese parque sí, me lo olvidé no, está perfecto no, y también lo comento porque él compartió acá también otro trabajo de Alonso Etoll y copió la cita bibliográfica por si alguien lo quiere chequear en el chat también vinculado a este tema del síndrome pulmonar de antivirus sí, está bajo Matías pero son Matías Almeida y Malena Maroli seguramente la que mandó están con la misma computadora o sea que seguramente la que mandó las publicaciones es Malena es verdad muchas gracias por recordatorios cierto y bueno si les parece para dar el cierre le paso la palabra a Guillermo Martín que es el director de la coordinación de Parques Nacionales de la CRECE donde trabajamos nosotros y para ir concluyendo Guillermo ¿estás por ahí? sí ¿cómo estás? ¿cómo anda todo? Isabel muchísimas gracias clarísimo más claro no puede ser no hay nada que decir porque la didáctica fue perfecta y bueno tantas cosas que hay que estudiar tantas cosas que nos quedan las preguntas sobre las cadenas y esto que decía Aris que nos preocupa tanto siempre saber más porque nos permite gestionar mejor los fenómenos están relacionados lo vimos y se nos llenó la cabeza de preguntas con las cuestiones con los contagios de perros zorros otras especies que no sabemos ni registramos ni monitoreamos en el campo y esta posible catada posterior pero son todas partes de un engranaje que se van acomodando pero que nosotros no sabemos del todo cómo se acomodan en todo caso si no fuera así no habría trabajo para los investigadores ni preguntas para nosotros de nuevo muchísimas gracias como siempre siempre fuiste tan colaboradora siempre estás dispuesta para todo con nosotros un beso grande saludos a todos los que vienen escuchando y participando en esta y en las charlas anteriores varios de ellos son de los más persistentes ya nos siguen bueno besos bueno muchas gracias a todos saludos